Haciendo una grabación a uno, muchos jóvenes que caen en el mundo de las drogas Aquí nos encontramos con un chico, vamos a hacer una cuanta pregunta Muy buenas, ¿usted cómo se llama? Bueno, compañero, mi nombre es Antonio Alvarado Yo no soy de aquí, no soy de este Dable, yo soy de Palestina, relicario ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 19 años, voy a cumplir los 20 en enero Y una pregunta, ¿tú consumes drogas? Te voy a decir la verdad, papi, mira, hace 3 años yo dejé las drogas, papi Yo me metí de cabeza, yo me metí a heroína, me metí a lo que es el polvo, marihuana Fumaba en las noches marihuana, en el día polvo y ya en la tarde me comenzaba a meterme heroína ¿Y qué tiempo tuviste en las drogas? Yo tuve, te digo la plena, tuve 4 años en las drogas Gracias a Dios mi papá me internó, este año, el año pasado me internó 2 veces, loco Porque la primera me estuvo 3 meses y 2 días, en la cual yo me recaí Yo no entendía, bro, para dejar las drogas, yo no entendía ¿Y tu mamá, tu papá, qué te decían cuando estabas en el servicio? Bro, es duro, mi mamá me, oye, mi mamá se me arrodillaba, lloraba Mi papá, peor, a veces papi, tú sabes cómo son los padres Que los mandes, no sé, se ponen bravos, no lloran, pero por eso están hechos pedazos, bro Yo fui un drogadicto, loco, que yo me le escapaba a mi mamá Me le escapaba a mi papá, le decía voy a comprar ¿Y sabes lo que yo me iba? Vea, papá cogía la moto o un carro balsaleña colimeña y me iba a ver a drogar ¿Y cómo tú conseguías plata para tu vicio? Estoy sincero, bro, yo lo que tenía, yo tenía parlante, celular, zapatos, camisas Todas esas cosas yo las vendía para poder consumir O lo que hacía yo era subirme en una buceta, en una balsaleña, en una colimeña A poder charlar con caramelo, que sí, que yo le metía chantaje a la gente Que yo vendía tal cosa, que mi mamá estaba enferma, pero solamente era para seguir consumiendo, bro Sacaba mil formas para consumir ¿Y qué tiempo ahorita tienes rehabilitado, ya parado? Ahorita, bro, estoy sincero, mira Yo iba a cumplir en agosto un año, pero yo me caí, bro Ahorita estoy nuevamente con cuatro meses de recuperación Solamente por hacer medicores de Dios Él es el único que me ayuda N.A. Narcóticos Anónimos Ese es un grupo que te va a ayudar, bro, a salir de las drogas Claro Bueno, bro, esto fue un gusto hacerte una grabación, un video internacional Un saludito, ñaño Ya, ya, dale nomás Yo sé que este video lo estás viendo todo, bro Yo sé que tus páginas, TILIN, TILIN, es bacán, bro Pero, solamente un saludo, bolita A toda la gente coloradito, quisiera dar un consejo No te metas droga, bro Tú no sabes, primeramente lo que haces es pensar que estás volando Andas con droga, que te sientes el chevere, el bacán El TILIN, trin, pero, bro Te estás haciendo un engaño a ti mismo Así que deja las drogas Y así que todo por hoy, papi Solo por hoy sigo adelante Gracias, bro A ver cómo se sigue, güey, pudo